¡Muy bienvenido chévereis, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege! ¡Amigos! Creo que fue ayer o antes de ayer, me salió justamente a este vídeo por ahí en el inicio de YouTube y dije, bueno, bueno, podría estar bien, empecé a verlo en un ratinado, pero luego dije, bueno, yo lo veré en otro momento Esta tarde Raiden, uno de mis moderadores, me lo ha enviado y he dicho, venga, vamos a darle una oportunidad porque sé que al final se me va, y en este caso vamos a ver si Rainbow Siege está estancado Es un vídeo, como estáis viendo, de Aragón 241 y vamos a ver qué tal Voy a detardar mi opinión, obviamente desde el respeto y siendo lo más justo posible tanto obviamente con la persona que va a decir esto, que obviamente tiene todo el derecho del mundo a dar su opinión sobre lo que le dé la gana como con Rainbow Siege, Ubisoft y todo esto, así que vamos allá Rainbow Siege sí que está estancado, pero ¿qué es estar estancado? Según la RAE, estancar es suspender, detener el curso de una dependencia, asunto o negocio y este juego se está viendo seriamente detenido por una cantidad enorme de problemas y no lo digo por hate, Rainbow Siege es uno de mis shooters favoritos de todos los tiempos Personalmente yo conocí este juego, como muchas personas, por un gameplay de Vegetta 777, hace casi curiosamente 7 años Yo lo hice creo que fue por Mangel en un vídeo de... de Alexby, para que vosotros lo veáis hace también 7 o 8 años, más o menos, de hecho diré que más, de los primeros Mangel estaba con Kazal, Kazal Realmente... Quisieron mejorar el código del juego para hacerlo más actualizable Y es que se puede decir así Tiene toda razón en el mundo, fue por eso y fue por eso por el hecho de que... Para la gente que no lo sepa, Rainbow Siege era o fue un juego que iba a haber durado un año ¿Vale? Ellos lo tenían en mente como un juego que va a durar un año Si se vende bien, ellos por lo que se ve esperaban que no se vendiera demasiado Que no se jugara demasiado, pero les funcionó ¿Vale? Por eso literalmente llegó esa época de Operation Hell O esa temporada de Operation Hell en la que literalmente pararon el desarrollo del juego E intentaron hacer cambios Por eso estuvimos unos... pues unos 6 meses ¿Vale? Sin cambio alguno en el juego Desde la segunda temporada, o mejor dicho, desde la primera temporada del año hasta la tercera Todos esos 6 meses literalmente estuvimos con sus actualizaciones ¿Vale? Pero lo dicho, eso fue bastante bueno para el juego Ya que aunque no tuvimos 6 meses actualizaciones El juego tiró para adelante ¿Y ellos qué hicieron? Pues obviamente intentar reentabilizarlo Causó múltiples errores que persistieron varias temporadas después Sin duda fue una actualización necesaria para el futuro del juego Ay, el futuro del juego ¿Recuerdas lo que dije, no? 7 años jugando a este título y aún me encanta la jugabilidad que nos ofrece en cada partida Creo que lo que más me gusta es que precisamente no es un shooter genérico Y dispararle a todo lo que se mueva Implica más que eso Implica la creación de una estrategia de ataque o defensa La colaboración activa con tu equipo El uso de habilidades y dispositivos Así como usar activamente los ángulos a tu favor Es una experiencia casi única en la industria Y sin duda es lo que me hace amar este juego Pero después de tirarle flores por los años de diversión que me ha dado Se viene No hay que decir que el estado actual del mismo me da que pensar Y no, no digo que esté muerto o algo así Digo, es de los juegos más jugados en Steam Y estoy seguro de que tiene el mismo estatus en otras plataformas O si no, expl... O incluso más, ¿vale? Porque recordad, o para quien no lo sepa Remus y Siege es un juego muy jugado De hecho, mucho más jugado en consolas que en PC ¿Vale? Fíjame cómo es que Jinx se ha crecido tanto como creador de contenido A la gente le interesa el juego De eso no cabe duda Pero el problema aquí es que Ubisoft no tanto La empresa no se ha preocupado por el juego como debería Porque a pesar de ser uno de los juegos que más ingresos le ha generado A casi 9 años de su salida Simplemente no le han dado el trato que debería de tener Pienso exactamente igual O sea, opino literalmente lo mismo O sea, ¿cómo es posible que teniendo la gallina de los huevos de oro? Es decir, teniendo este juego llamado Remus y Siege Que es el que mayor, digamos, beneficio te da No le pongas tanto cariño como debería No es ningún secreto que los problemas de conectividad y hackers Han sido una constante en la historia de Rainbow Six Pero sí que es cierto que en las últimas navidades El juego se volvió casi injugable Además de que no estoy contando los otros errores Hablando concretamente de bugs que te crashaban el juego Un error que a mí mismo me pasó en tantas ocasiones Que obtuve un total de dos penalizaciones por abandono Pocos me parecen La respuesta tan profesional de la gran U fue Arreglar un bug del pase de batalla Sí, la verdad Pero bueno, eso, ¿qué vamos a hacer? Es lo que dije hace poco por Twitter Literalmente, Remus y Siege Puede estar muy orgulloso O muy orgulloso, ¿vale? Como quieras llamarlo De que tiene una comunidad que literalmente Le da, no es que le da igual obviamente Pero es cierto que tiene una paciencia tremenda ¿Vale? ¿Cuánta gente en un juego de este estilo, en otro juego Se hubiera de tomar por saco grabando en este juego? Pero 100 veces ¿El por qué? Tío, el tema de que empecemos una nueva temporada Que por cierto, la gente ya no se acuerda Pero la temporada que tenemos actualmente La retrasaron una semana La retrasaron ¿Por qué y para qué? Pues se ve que para corregir errores ¿Pero el por qué? Pues no sé Se supone que para eso Pero lo que pasó es que no hicieron absolutamente nada Porque la temporada salió igual de mal Y voy a decir que otras temporadas Pero creo que ha sido de las peores temporadas En mucho tiempo en cuanto a errores De hecho, los errores han durado hasta hace bien poco Y llevamos ya mes y medio de temporada Después arreglaron el problema que crasheaba el juego Pero se me hizo cómico el hecho de que tengan sus prioridades Igual no se preocupen chicos Dieron 3 alfapacks por esos problemas Aunque aún no se habían arreglado Eso es algo bastante feo Que por cierto Más por cierto Lo siento mucho El que den siempre recompensas No es porque se sientan como en Ay venga, vamos a dar mis disculpas jugadores No, venga, te voy a dar esto porque Me siento agradecido con vosotros No, es porque están obligados Literalmente, ¿vale? Que no digan lo contrario En los términos y condiciones de Ubisoft De Remusys como tal Dicen que si su juego se ve ¿Cómo decirlo? Con errores Y no permiten jugar a sus jugadores En un resumen grande Están obligados a darles una recompensa ¿Vale? Y como están obligados Pues cada X días, cada X semanas Como estáis viendo Siempre hay como puntos dobles del Battle Pass Estos 2 o 3 días Puntos dobles o puntos extras En la fama de reconocimiento Del viernes al domingo Pues si estás así, ¿vale? Esto no es porque ellos sean tan muy generosos Sino es que literalmente Es porque están obligados a dar una recompensa Después de un mal servicio ¿Vale? Y por cierto Enlamentable Ya lo dije Que solamente dirán 3 Bravopacks Y 10.000 puntos del pase de batalla Por haber estado literalmente 3 semanas fueron Sin poder jugar Y encima comiéndote baneos Muy bárbaro Me estoy quejando de los salvapacks Porque no me salen Black Eyes Y mira que no quiero criticar A los desarrolladores en sí Porque ellos nos han traído Una cantidad de contenido increíble De verdad me encantan las skins Las elites Los operadores Y... Mmm... Es que yo soy mucho de... Con algo bueno No vas a reemplazar una cagada Más que nada porque Con algo bueno No vas a reemplazar 10 cagadas Que llevas este mes Por ejemplo O sea, yo Vale, yo Que él dice Bueno, no Es que me han traído una skin Propajas Como es esta Para tal Ah, bueno, venga Entonces no pasa nada Porque no hayamos podido jugar Durante 3 semanas en el juego Está bien Todo lo que han añadido el juego En las últimas temporadas En eso sí reconozco Que se nota Entiendo que busca el sistema fácil Vale Busca el meme rápido El propajas Y tal Pero... Pero de estos Para seguirle dando Ya tengo las das, amigo De continuidad al juego El gran problema Es que todo este vasto contenido Se ve opacado Por la enorme cantidad De problemas Que no se han resuelto Al menos de forma mínima Y no es como que me esté inventando Enemigos imaginarios Ellos mismos saben La gran cantidad de problemas Que tiene el título actualmente Pero su lenta capacidad de acción Para un juego Con una media de 60.000 jugadores En Steam Me da la sensación De que no les importa el juego Me opino exactamente igual O sea Creo exactamente lo mismo Y además es que es algo tan absurdo Como Lo dije también hace poco Por Twitter Empieza el año Todo va de maravilla Vale Empieza el año con Estoy totalmente ilusionado Con la nueva temporada Estoy totalmente ilusionado Con el nuevo año Que nos van a presentar Tal y cual Que de hecho Decirles aquí Que desde el día 10 Hasta el día 13 de marzo Vamos a estar con Drops Y mi cara de Twitch No había dicho Pero ahí lo tenemos Empieza la temporada Todo perfecto Maravilloso Ilusionado con todo el contenido Que van a meter Que han dicho meter Durante todas estas temporadas Segunda temporada Va bastante bien Va guay Hay errores Pero como de costumbre Tercera temporada Me empieza a cansar un poquito Lo que viene siendo ya R6 Y todo este contenido Que dijeron Y que está retrasando tal Cuarta temporada Estoy ya cansado del juego Ahora resulta que lo que dijeron En el año O mejor dicho En la temporada 1 De que iban a meter En la temporada final del año Dicen que no Que eso ya estará para tal 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 Lo dicho Al final siempre exactamente igual Por eso A finales de todos los años En Remus y Siege Es cuando menos jugadores Hay como tal Y cuando la gente Está más que más de R6 Y de ahí que siempre En esta temporada O mejor dicho En esta época Vale En torno a noviembre Diciembre Enero Es cuando suelen salir Muchos estos vídeos O estos comentarios Vamos a decirlo así Vale De el juego está muerto El juego está zancado Tal y cual Pero es algo normal Por desgracia o por suerte R6 es un juego cíclico Que como he comentado Empieza muy bien Acaba mi mal Y vuelta a empezar Que tanto pueden ordeñar a la vaca Que está a punto de caerse de desnutrición Esta falta de acciones concretas De la empresa Para combatir los problemas Que quejan al juego Puede acabar en una catástrofe Si no se corrige a tiempo Porque a quien le interesa Seguir jugando Si cada pinche partida Hay un hacker Problemas de conexión Bugs que te crashean el juego Y... ¿Recuerdas que dije Que me encantaba el contenido Que habían añadido al juego En las últimas temporadas? Pero sí Parcialmente Un aspecto central De las actualizaciones Más recientes Se volvió simplemente un chiste Y sí Estoy hablando de... Sí, los balances No tienen sentido ninguno Totalmente Sí, no tengo ni de acuerdo contigo Tío Es un licenciado En balancear shooters tácticos Pero es evidente Que la estrategia De bufear o nerfear A los operadores Quitándoles o agregándoles Miras Hace que la experiencia del juego Sea cuanto menos repetitiva ¿Recuerdas que nadie usaba Torn Porque su dispositivo Solo servía de una alarma Conducir las situaciones específicas? Pues agregale 1.5 A su arma primaria Y abro Asunto resuelto En mis libros Lo más interesante De un operador Debería de ser Su dispositivo o habilidad Y no tanto su arma Porque si es que existe Un arma con poco retroceso Y una mira larga Las partidas se volverán Muy repetitivas Porque la gente usará Al o a los operadores Que tengan esa arma Con esa mira Una y otra vez Totalmente de acuerdo En absolutamente Todo lo que has dicho aquí Pero totalmente O sea Mi idea De como debería hacer O sea Y esto puede ser muy polémico Vale Esta medida Gente Perdona que estoy un poco así Dispedido Pero es que han operado A mi perra Hace unos días y tal Anoche se Bueno La han operado aquí De la pata Y también la han castrado Y bueno Anoche se comió Todos los puntos de la pata Y tuvimos que Bueno He tenido que ir esta mañana Allí a urgencias Al veterinario como tal Y toque revisar Que no se esté con la pata Eh Que de hecho ya estaba Vale No te chipes eso Vale Tú ahí tranquilita Ahí está la pobre Y no llores Mmm Hombre ya Pórtate bien Eh Pórtate bien Pero bueno A lo que iba Literalmente Como yo haría Todo esto El tema del balance En absolutamente todos los operadores Sería metiendo la mira 1.5 A absolutamente todos los operadores del juego Tanto en ataque como en defensa Así la gente dejaría de ir a por operadores Que tuvieran miras largas Y literalmente iría a por operadores Por su habilidad Punto Le metes la 1.5 A absolutamente todos Y así la gente ya no tiene por qué elegir Ir con este operador Porque este tiene mira 1.5 Y el otro no Si no que ahora vas a poder elegir Literalmente al operador que te dé la gana Porque todos van a tener las mismas miras Pero vas a ir a por la utilidad Que es lo que se pretende Se supone Aunque tampoco digo Que nomás le den una K47 Con mira holográfica todos y ya No El juego debe tener variedad Pero si existen opciones Que son objetivamente muy superiores al resto Realmente el juego se sentirá Como si todas las partidas fueran iguales Aunque no creo que el balance Yo actualmente Creo que utilizo a Warden Literalmente por su 1.5 Que sí Es bastante bueno a nivel de 1 vs 1 contra cualquier operador y tal Pero posiblemente Si no llevará la 1.5 No lo utiliciera tanto Si actualmente sea tan malo Quitando a los Wardens 1.5 Rusheros Sí creo que debería de haber un enfoque mayor En el bufeo y nerfeo de las habilidades Por sobre las armas Pero habrá que ver Cómo se desarrollan los próximos parches Porque los temas de balance Dependen sobre todo De los datos de wins Y presencia de operadores Que se tengan Tan solo espero no ver Más miras largas en armas con cero recoil Y si aún les continúan poniendo esas miras Que al menos le agreguen Un poco más de retroceso Digo yo Además del balance Existe otra problemática Bastante seria Que causó la propia empresa Las partidas rápidas 2.0 Y las ranked 2.0 Mama Los modos casuales como las ranked Están en una metamorfosis Que a mi consideración Les perjudicó un chingo Porque mientras se pretendía Que los cambios lograran Tanto hacer la experiencia casual Más casual Como la competitiva Más competitiva Se acabó rompiendo por completo La esencia de Rainbow Six Para mí Jugar casual Perdón Quick match Actualmente se me hace inmamable De verdad no quiero jugar en casa Sabiendo que tengo que defender Cuarto de niños Y que va a estar reforzado Creo que Ubisoft Debió de haber aumentado La velocidad de refuerzo En lugar de poner refuerzo Super random Opino exactamente igual La verdad Incluso que tenga una pequeña plantilla De lo que se suele reforzar Para que la gente lo haga No que la gente Lo que hace actualmente es ¿Qué es lo que hace un jugador nuevo Cuando entra a jugar a Rainbow Six Siege? ¿De dónde aprende? De partidas rápidas ¿Qué es lo que va a aprender? Si literalmente hay menos tiempo De absolutamente todo En la fase de preparación Y encima ya tiene los refuerzos puestos Que por cierto Aunque ahora mismo Ahora hayan hecho Una actualización de esos refuerzos Hay muchos que siguen siendo Los refuerzos muy pésimos Literalmente refuerzos de cobre De plata ¿Vale? Lo siento mucho Que te acabas jodiendo La experiencia en mapas concretos Además de que el menor tiempo De preparación Solo beneficia a los atacantes Dándoles una mayor chance De tomar con la guardia baja La mayoría de los defensores Que tienen que poner dispositivos Si y no Vale Si obviamente estoy de acuerdo contigo Porque al final Al haber menos tiempo de preparación Los defensores No pueden poner todas sus trampas Como tal Pero compañero Los atacantes ¿Para qué por ejemplo Van a hacer eso de Coger y dronear el punto O dronear algo Si ya está el punto detectado ¿Qué sentido tiene De que en la ronda de preparación Los atacantes No tengan que ir a por el punto Porque ya está detectado Le estás enseñando literalmente A los nuevos jugadores Que mira Utiliza tu drone Para mirar O lo que sea Ponte a ver tiktok Si quieres Durante estos 30 O lo que dure La fase de preparación nueva De las casuales Y cuando empieces Pues bueno Que sepas que ya vas a tener El punto detectado Así que no hay problema Más específicamente A los tramperos Digo En casuales El tiempo de preparación Debería llamarse Tiempo de estar viendo tiktok Cabrón En varias partidas Que he jugado La gente se queda feca Hasta que ya se metió A marido punto Y nos están plantando Pero normal Tantos refuerzos ya puestos Los atacantes ya tienen El punto detectado ¿Qué vas a hacer La fase de preparación? Nada Y una persona que entra No va a jugar No va a aprender absolutamente nada De hecho va a aprender Algo muy malo Y yo no entiendo Si actualmente estamos Con el tema de Bueno Y cuando digo actualmente estamos Me refiero a ellos Están dándole mucha caña Al tema de Vamos a hacer Que el juego sea más atractivo Para los nuevos jugadores ¿Cómo es posible que Con eso en mente Todo el rato Luego coja y reduzca el tiempo? O refuerce en todo mal Pero bueno Sin sentido Y hablando de mapas Ya de huevos ¿Cuál es el sentido De tener mapas exclusivos De casual Y mapas exclusivos De ranked? Desde el punto de vista Competitivo lo entiendo Porque obviamente Nadie quiere a torre O base de hereford Para una partida competitiva Pero viéndolo Desde el punto de vista casual Solo perjudica A las personas que quieran Adentrarse en el competitivo Porque simplemente Van a estar en mapas Que no conocen Totalmente De hecho Y no va en coña O sea no No es broma Ni me lo estoy inventando Hace dos días Bueno hace dos días Si hace un día Dos días Ángela a mi pareja Estaba jugando R6 Le tocó Tuvo que jugar casuales Porque estaba en ranked Que le salió un error Le banearon Y entonces no podía jugar Otra cosa que no fuera casuales Se puso a jugar casuales Y había mapas que dice Es que este Lo jugué hace mucho tiempo Y ya No sé ni de qué va ¿Por qué? Porque son mapas que solo aparecen En rápidas Solo aparecen en las casuales Es una persona Directamente Ángela que solo juega Ranked Solo juega ranked ¿Qué ocurre? Cuando no puedes jugar ranked Se me está casuales Y es como Ey este mapa que es No tiene ni idea ¿Por qué? Porque qué sentido tiene Que los mapas Que están en ranked Luego no estén todos En partidas rápidas No tiene sentido Border, Outback y Café Son algunos de mis mapas favoritos Pero ahora tengo que a huevo Meterme en una partida estándar Para poder tener la posibilidad De jugar en ellos Y si me llega a ocurrir Un error de crasheo Pues llámame Y me tendré que comer Una pinche penalización Tanto en la reputación Como en el tiempo para jugar Ahora quiero decir Que yo nunca he jugado Ranked en Rainbow Six Porque me gusta Ya sabes Divertirme Aparte de que estoy bien manco Pero si ves esto Te darás cuenta De que hay un problema Y el matchmaking Es una problemática seria Para la comunidad competitiva Por lo mucho que se ven Y comparten estos casos De serios desbalances Pero igual no pienso Criticar este apartado Por el hecho de no haberlo jugado A ver Ya lo digo yo Mira gente Actualmente Una ranked 2.0 Una casual 2.0 Y una estándar Es todo exactamente igual La única diferencia De las tres como tal Es que en ranked Se consigue rango Y en las demás no Es todo exactamente igual La gente que diga No es que en casuales No es tan competitivo No es que en ranked Es mucho más competitivo Es más serio Amigos Al final eso es por el rango Es por el MMR Es por tu rango oculto Lo otro día tuve una discusión Con una persona Que me decía Que las casuales Son muy fáciles Amigos Es porque literalmente No tendrás un MMR Bueno en casuales O en un ranked O en ranked Porque literalmente El MMR es tu rango oculto Y como han hecho actualmente R6 Es que en todos los modos de juego Te van a enfrentar contra gente Que es exactamente igual que tú O parecida Os podéis traer si queréis Una casual en la que Realmente estoy jugando Contra diamantes Champion Todo el rato ¿Por qué? Porque el MMR que tengo En casuales es bastante alto Ahora bien Algo que puede pasar Es como ya ha pasado a mí Por ejemplo en la anterior Serie de Rock to Diamond Es que se dan a cuenta Que hace mucho tiempo Que no he jugado El MMR está por los suelos Y entonces me pongo a jugar Y me mete en el equipo A gente que literalmente Es muy mala Es gente que Yo estoy para llegar a diamante Y yo también Por plata Por oro Por platino O su máximo ha sido Llegar a esmeralda Y suerte Y eso está súper desbalanceado Pero bueno Mi opinión con respecto Al Rank 2.0 Son lo de siempre Al Rank 2.0 Son una completa basura Aún así Me gustaría que dejara Sus opiniones Del matchmaking En el sistema De Rank 2.0 Aquí abajo En conclusión Rainbow Six Si que enfrenta Un estancamiento Que va más allá De los problemas técnicos Y eso que de esos Ya tienen bastantes La desconexión Entre Ubisoft Y la comunidad de jugadores A pesar de la lealtad Del tiempo invertido Es palpable Y eso no se determinará bien Para ningún juego multijugador Que quiera persistir A través del tiempo Están jugando demasiado Con la paciencia De los jugadores Lo he dicho al principio O sea Una cosa que tienen muy bien R6 Es que su gente Sus jugadores Tienen demasiada paciencia Y en el momento Que esa paciencia Empiece a agotarse Pasará lo que no queremos Que pase Que saquen una actualización Muy buena Que saquen una temporada Muy muy buena Y los números sean horribles ¿Sabes cuál es el problema Actualmente de Ramos y Sitch? Que pese a que Estamos todos asqueados Del juego Estamos todos deseando Que vayan ante una actualización Ya sea para quitar El tema de los hackers Ya sea para quitar El tema de errores El problema de todo esto Es que Rainbow Six Siege Sigue creciendo Rainbow Six Siege Sigue dando números positivos Rainbow Six Siege Sigue dando mucho beneficio Y como esta última temporada Ha seguido dando beneficio La gente que paga A Rainbow Six Siege Está contenta ¿Por qué? Porque no sabe realmente el problema ¿Cómo mirarías tú siendo el jefe? Los resultados O la línea que lleva Una de tus empresas En este caso Un juego tuyo Que es Rainbow Six Siege Por los beneficios Si tu juego sigue teniendo Muchos beneficios Tú como jefe pensarás Uh, entonces va todo bien Pero la realidad Es que muchísima gente Está abandonando el juego El juego sigue siendo un éxito Es lo malo Tan solo espero que Ubisoft Comience a ser más proactivo Para al menos tratar De resolver los problemas Que aquejan al juego De una forma más rápida Y efectiva Y que sepan priorizar La jugabilidad Por encima del contenido añadido Probablemente Eh, estoy de acuerdo En eso último que he dicho Y no, ¿vale? O sea, porque sí Ojalá se metan más A hacer buena calidad De gameplay como tal Y no tanta calidad De contenido añadido Es que al final Son departamentos Totalmente distintos, ¿vale? Y el que está haciendo Una skin de un juego No tiene nada que ver Con el que está arreglando Un error Son personas totalmente Distintas Que cada uno se dedica A una cosa A mí lo que no me vale Es lo que dijeron En su momento Que no, vamos a reducir El número de operadores Por temporada Porque así vamos a hacer Que los operadores Sean mucho más útiles Spoiler, no lo hicieron Pasamos a tener Dos operadores por temporada A actualmente uno Y esperemos que los rumores O filtraciones que hay por ahí No sean reales Porque hay rumores De que decían Que no íbamos a tener Tantos operadores por años Y eso, amigo Sí que es una cagada Porque aunque siguieran sacando menos Muchos de esos operadores Siguen siendo úteres Que quejan al juego Como sucedió en Operation Health Asimismo dándonos Un descanso de contenido Con el fin de mejorar Por completo la experiencia del juego Es que eso está muy bien O sea, es muy bonito verlo O me han dicho Está muy bonito decirlo Pero verlo no es igual, tío O sea, es que no tiene nada que ver Más que nada Porque cuando se hizo Operation Health En su momento Se hizo con un fin Arreglar todos los errores del juego Arreglar el código base Arreglar todas esas cosas ¿Qué pasó? Después de eso El juego fue para arriba Obviamente Pero es que más tarde Hicieron exactamente lo mismo Metieron cero contenido Y no arregló el juego en absoluto Y vuelvo a repetiros Teníamos dos operadores por temporada Pasamos a tener uno Teníamos mucho contenido por temporada Pasamos a tener mucho menos El juego ha ido para arriba Debatible y cuestionable La verdad Ahora bien Sería bueno tener un Operation Health 2 Con todo lo que he dicho Sí Sí es realmente un Operation Health 2 Y no es una pausa Para hacer como que hacemos cosas Y luego no pasa absolutamente nada Y el juego sigue exactamente igual que siempre Pero haciéndolo de una manera correcta Y no como sucedió en aquella operación A pesar del estancamiento Que ha sufrido el juego Tal vez Y solo tal vez Todavía tiene la luz para brillar Como en su era dorada Solo hay que esperar A que la gran nube haga algo Para evitar apagar esa vela Me ha gustado el vídeo La verdad me ha gustado el vídeo Me gusta por aquí Lo he hecho bastante de acuerdo Con todo lo que he dicho En otras no tanto Pero al final Bueno son opiniones Ambos podemos tener diferentes opiniones Y no pasa absolutamente nada Amigos Tenéis por aquí el canal de Aragorn241 Que por cierto El logo de aquí es de Overwatch puede ser Me suena al tipo este del serif Que tiene una pistola No sé si puede ser Yo creo que sí Pero bueno Mi gente ¿Qué opinas con respecto a todo esto? ¿Tienes razón con respecto a El juego está estancado? ¿El juego está estancado? Sí Pero como he dicho al principio Sin ver absolutamente nada de vídeo El juego por desgracia Es cíclico Empieza muy bien Sigue yendo bien Empieza a bajar Es una caca Se estanca El juego muerto Toda temporada tenemos lo mismo Y vuelve a pasar lo mismo En fin Amigos Hasta la próxima ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo